Bueno, esto es una pregunta más para un psicólogo que para mí, porque las cuestiones técnicas no se discuten. Ahora, ¿por qué en esa situación? Yo creo que se crea una situación académica. Es raro una final y no puede pasar a cualquiera. El tema es si tenés la capacidad mental de poder convivir con el error. Y a la final siguiente, haber olvidado ese error. Evidentemente, se están sumando una serie de errores en finales que no logra evitar olvidar. Y bueno, esto es, repito, esto es una cuestión más psicológica que técnica.